Y antes de seguir, vamos a leerle la siguiente noticia. Dice Marcos de Quinto, ficha Vidal Cuadras para su plataforma. Buenas noches, don Marcos. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ahora ya la estamos viendo. Cuéntenos esta nueva plataforma que ha creado usted, porque ya sabemos... Pero déjame que empiece diciéndote que la noticia que acabas de leer es absolutamente incorrecta. Es de los compañeros de confidencial digital. Sí, pero vamos a ver. La plataforma la constituimos un grupo de unas 100 asociaciones. Todos estamos, y Alejo y yo, igual que muchos otros, estamos en el comité que él ha impulsado. Pero yo no ficho a Alejo, igual que Alejo no me ficha a mí. Todos estamos de igual a igual. Y, bueno, el medio que lo ha comentado, yo le he dicho, oye, por favor, corregir eso, que no es correcto. Yo no estoy fichando a Alejo, yo soy un promotor de esa plataforma, un promotor más. Y me contesta ese medio, no voy a decir el nombre, me dice, hola Marcos, sí, en el texto de la noticia lo explicábamos. Habíamos elegido esta expresión porque tiene más gancho, pero no hay problema. Lo comento a ver si se puede modificar. Es decir, eso de que yo he fichado a Alejo Vidal Cuadras, eso es absolutamente una invención para ver si tenía más gancho la noticia. En fin. Pues ha tenido gancho porque ha llamado nuestra atención. Sí, 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 pues a eso ya te digo. Alejo y yo, aparte, primero somos compañeros los dos en pie en pared. Luego, por otra parte, Alejo es el presidente del Foro Libertad y Alternativa, que es una de las asociaciones que conforman esta plataforma. Y yo soy el secretario general de pie en pared que conforma esta plataforma. Igual que también está Jaime Mayor Oreja y María Sánjil, que son de NEOS. Es decir, y está también Sacabat. Es decir, estamos un montón de organizaciones civiles muy bien conocidas. Pero bueno, ese tema de como que es una plataforma mía no es una plataforma de todos, que nace, por supuesto, por la necesidad. ¿Y cuál es la intención de esta plataforma? Sí, pues exactamente esta plataforma nace por la necesidad de coordinar a todas las asociaciones civiles de cara a todas las actuaciones que queremos implantar en la calle en el futuro inmediato, dado la deriva que está tomando el gobierno y el riesgo que existe para nuestra democracia. Esto es para lo que se ha constituido. Nosotros en estos momentos tenemos un montón de actuaciones que estamos preparando, que pueden ir desde concentraciones en distintas capitales de provincia. Por ejemplo, en apoyo del Poder Judicial, frente a las delegaciones provinciales del Poder Judicial, como macro manifestaciones. Como ya hemos hecho en otras ocasiones en Cibeles, hemos hecho tres macro manifestaciones, yo creo que un absoluto y rotundo éxito. Pero no solamente eso, también el hecho de poder denunciar ante los tribunales aquellas cosas que creamos que deben de ser denunciadas, así también como personarnos como acusación civil en otras causas. Es decir, esta plataforma va a coordinar en nombre de todas estas asociaciones esos actos. De hecho, ayer ya enviamos unas cartas al presidente del Gobierno, a la presidente del Congreso de los Diputados, o sea, al presidente del Senado, para entrevistarnos con ellos y manifestarles nuestra preocupación por la deriva antidemocrática que se está produciendo en España. Y, digamos, ¿el conjunto de las asociaciones generarán Recepción a Bien, formar parte de esta plataforma o ha habido alguna que no quiere? No, en estos momentos las asociaciones, las más importantes con las cuales llevábamos operando también desde hace ya tiempo, pues están ahí todas adscritas. Y, según hablo, hay otras que probablemente se están en estos momentos incorporando a esta plataforma. En esta plataforma hemos hecho un decálogo de aquellas cosas en las cuales son las que nosotros defendemos y todas aquellas que se han adscrito, pues, por supuesto, están en lo mismo. Si quieres, es un decálogo sencillo y, si quieres, un poco te lo comento. El primero es la incuestionable unidad de España, que nadie discute. El siguiente es la defensa de la Constitución del 78. Defender esa Constitución e incluso defenderla del Tribunal Constitucional que actualmente tenemos. El siguiente, la igualdad de la ley ante todos los ciudadanos, impidiendo que haya este mercadeo donde se está haciendo impunidad por siete votos. La cuarta, la separación efectiva de poderes, tratando de que los políticos saquen sus manos del Poder Judicial. Y también, de alguna manera, devolviendo al Poder Legislativo su función, que es hacer leyes. En estos momentos el Congreso de los Diputados está secuestrado porque prácticamente todo se hace de otra manera. Quinto, la neutralidad de las instituciones del Estado y el respeto a las mismas. Es decir, hay que despolitizar y, te diría yo, ya incluso desparasitar entidades que deberían ser neutrales, como Radio Televisión, como el CIS, como la Abogacía del Estado, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Agencia Tributaria, que parece ser que para el hermano de Sánchez a él no le investiga y mira hacia otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera, el Tribunal de Cuentas. La sexta, el respeto a la propiedad privada y a la seguridad personal, porque parece en algún momento que las leyes o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más que estar al servicio de los ciudadanos honrados, están al servicio de los delincuentes. La séptima, la libertad de expresión y de prensa y de tener los continuos ataques que se están produciendo por parte del Gobierno a los medios de comunicación, a los que no se pliegan a ellos, de los cuales sois pocos, que sois, como yo decía antes, es decir, esto que llama el Gobierno pseudomedios, pues yo prefiero un pseudomedio que trabaja en libertad que no un medio que trabaja en pseudolibertad y financiado por el Gobierno. El octavo, la transparencia real del dinero público. Esto es curiosísimo, Jesús Ángel. Aparentemente, este Gobierno está trabajando con unos presupuestos prorrogados, pues en los presupuestos del año anterior no había ninguna partida para comprarse con el dinero de los españoles un asiento en telefónica. Entonces, esto es curioso. Los presupuestos están prorrogados, pero cuando se trata de coger dinero de esos presupuestos para fines que no estaban contemplados y no han sido aprobados porque no están en el nuevo presupuesto, este Gobierno hace lo que le da la gana. El noveno, el fin del abuso al recurso de excepcionalidad en materia legislativa. Sabes que aquí ya se está gobernando siempre con decreto ley y se están metiendo en las leyes de acompañamiento, determinadas leyes, cosas que no tienen que ver con esas leyes. Yo creo que eso es una falta de respeto a la legalidad y a la ciudadanía. Y, por último, el décimo, pues el control efectivo de nuestras fronteras. Nosotros creemos en la inmigración, pero una inmigración que decidamos y que decida el Gobierno español, no una inmigración que decidan las mafias. Luego, básicamente, pues esto es en lo que estamos todos de acuerdo, lo que vamos a defender y, por supuesto, pues bueno, el Gobierno nos va a encontrar enfrente si trata de vulnerar cualquiera de estas cosas que es, de hecho, lo que está haciendo. Bueno, Marcaud de Quinto, pues un placer tenerle y que tenga usted mucha suerte con este nuevo proyecto y esta nueva plataforma. Bueno, somos uno más y que tengamos suerte todos los españoles, que es lo que necesitamos. Sobre todo mañana, que va a ser un día muy complicado y muy difícil de traer. Efectivamente, va a ser un día muy triste para la democracia. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Muchas gracias. Hasta luego.